Inclinaba las hojas hacia el río, lloraba eternamente su pena desmedida, y no supimos nunca si el agua bajo el tronco era el oscuro cauce de sus lágrimas. Cuando el dolor ahogaba nuestras vidas, su llanto vegetal nos consolaba y a su sombra entregábamos la sombra que arrasaba la luz en nuestros ojos. Árbol de la piedad, árbol hermano, refugio de los pájaros, cobijo de la aldea, tu espíritu no muere. Bajo tu tronco seco reposamos el cansancio que agobia su atardecer plomizo, la lluvia que nos pudre cuando nos llueve dentro. Árbol de la piedad, árbol hermano, acógenos el llanto en la cruz de tus ramas. Árbol de la piedad, árbol hermano, acógenos el llanto en la cruz de tus ramas. Árbol de la piedad, árbol hermano, acógenos el llanto en la cruz. Árbol de la piedad, árbol hermano, acógenos el llanto en la cruz de tus ramas.